La ciudad del Alto me regaló un fin de semana maravilloso. Disfruté del partido de la fecha en Bilingenio, bailé en la Electropreste y conocí el cholet más antiguo de la ciudad. Gracias por abrirme la puerta de sus hogares. Juntos sigamos conociendo cada rincón de Bolivia. Gracias por ver el video.